Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender derivadas, así que vamos a ello. Pues bien, vamos a empezar. En la tabla de derivadas, la derivada constante es aquella función que es un número. Y igual a k quiere decir que si en una función te ponen un número, pues su derivada es 0. Fijaos, la función se pone como y y la derivada y con un palito arriba, ¿vale? Si a veces os ponen f de x, pues la derivada es f' de x, ¿vale? Esta es como se indica la derivada, ¿vale? Pues yo ahora aquí, por ejemplo, tengo la función y igual a 5. Pues su derivada es 0, ¿vale? Cuando tengáis un número, la derivada es 0. Sencillo, ¿vale? La identidad, la identidad es cuando la función tiene x. Si es x sin más, la derivada es 1. Imaginaos que tenemos 3x, pues la derivada es el número, 3. Si tenemos 9x, la derivada es 9, ¿vale? Tan sencillo como esto. Vamos a continuar con las derivadas ahora que son potencias. Aquí tenemos x elevado a un número, ¿vale? x elevado a n, un número cualquiera. Pues la derivada de eso es el número al que está elevado por x elevado a ese número menos 1. Vamos a verlo en un ejemplo. x elevado a x elevado a 4. La derivada de esto va a ser el exponente lo bajamos y lo multiplicamos por x elevado al exponente menos 1. Es decir, 4 por x elevado a 4 menos 1 que es 3. Esta sería la derivada de esta función. Se me ha olvidado poner esto. Cuidado, ¿vale? Porque si no, no estamos indicando que es la derivada. Ahora, aquí tenemos una función elevada a un número. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Que aquí solo es una x y aquí es una función entera elevada a un número. Pues sería el número del exponente por esa función elevada a ese número menos 1 por la derivada de lo que haya en la función. Vamos a verlo en un ejemplo. La derivada de esta, ¿veis? No es solo una x elevada a un número, sino es una función entera. Pues, ¿qué tengo que hacer? Bajar el 3, que es n. Lo multiplico por la función elevada al exponente menos 1, ¿vale? Y ahora tengo que hacer la derivada de f, de la función. La derivada de esto es 2x, que como hemos dicho antes, la derivada de un número con una x es el número, 2. Más 1, que la derivada de un número es 0, pues 2 más 0 es 2. Pues ya lo tenemos. ¿Podemos esperar algo aquí? Sí, el 3 por el 2. Pues la derivada final es 6 por 2x más 1 elevado a 3 menos 1, que es 2, ¿vale? Vamos a continuar con más potenciales. A lo mejor os sorprende ver que en potenciales, de repente, he puesto raíces. Pero ya sabéis que toda raíz es una potencia con exponente fraccionario, ¿vale? Tenéis fórmulas para aprenderlas, pero si queréis, cuando tengáis raíces, las pasáis a potencias con exponente fraccionario y las sabéis hacer como os he explicado en la anterior, ¿vale? Sin ningún problema y no tenéis que memorizar aún más fórmulas. Pero bueno, si tenemos raíz de x, sería esta fórmula si lo hacéis con la fórmula. Sin más, así de sencillo. Si el número índice es diferente a 2, si no es raíz cuadrada y es raíz cúbica, raíz cuarta o lo que sea, la fórmula es esta. Vamos a hacer este caso porque la fórmula se complica un poco más que la anterior. Si es raíz cúbica de x, la derivada va a ser 1 partido de n, que n es 3. Por raíz cúbica de x elevado a n-1. n hemos dicho que es 3-1, que es 2. Y así sería con la fórmula. Voy a hacerla pasándola a potencia, ¿vale? Y así veis cómo sería. Si yo esto lo paso a potencia, es x elevado a 1 tercio, ¿verdad? Pues vamos a hacer la derivada de esta. Las de la exponencia hemos dicho que es bajo el exponente y multiplico por x elevado a ese exponente menos 1, ¿verdad? Vamos a seguir. Si yo hago 1 tercio menos 1 lo voy a hacer aquí aparte, ¿vale? Por si alguno no sabe restar con fracciones. Voy a hacerlo aquí. 1 tercio menos 1 mínimo común múltiplo sería 3. Me quedaría menos 2 tercios. Pues me queda de exponente menos 2 tercios. Sigo, porque no he terminado, ¿vale? Si me queda de exponente menos 2 tercios esto quiere decir para poner el exponente positivo la tengo que poner la x en el denominador, ¿vale? Hago la inversa, acordaos. Y así el exponente lo pongo positivo. Sigo aquí. Si paso esto 2 tercios lo paso otra vez a raíz me queda 1 partido de 3 raíz cúbica de x elevado a 2. ¡Anda! Me ha dado lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Y no necesito aprenderme una fórmula extra para hacer la de las raíces. Porque sabiéndome la de los exponentes lo puedo hacer igual. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto, ¿vale? Que cuando es exponente negativo me la paso al denominador para ponerlo positivo y vuelvo a convertir ese exponente fraccionario en raíz. ¿Vale? ¿Y qué pasa si lo que hay dentro de la raíz es una función? Pues la fórmula en ese caso sería esta. ¿Vale? Sería este caso. También lo podéis hacer pasando al exponente fraccionario y entonces tenéis una potencial como la que os he explicado anteriormente. ¿Vale? Yo ahora os lo voy a explicar con la fórmula para que sepáis cómo funciona para aquellos que os queráis memorizar la fórmula. Tenemos esta. es una función entera, ¿vale? Porque no es solo x es 3x elevado a la cuarta. Pues su derivada sería la f' de x es decir, lo de dentro pues su derivada. Voy a hacer la parte, ¿vale? f' de x sería bajo el exponente porque es una potencial 4 multiplico por toda la función con el exponente restándole 1 es decir, f' de x va a ser 4 por 3 12 x elevado a 4 menos 1 que es 3, ¿vale? Eso es lo que tengo que poner en el numerador. En el denominador pongo n n es mi número índice por raíz cúbica de la función la función que hay n menos 1 cuidado n es 3 3 menos 1 por lo tanto mi derivada es 12x cubo partido de 3 raíz cúbica de 3x cuarta elevado a 2 que si realizo esta operación sería 12x cubo partido de 3 raíz cúbica 3 al cuadrado es 9 y x cuarta al cuadrado multiplico exponentes 4 por 2 8 y esta sería la derivada final de esta raíz aplicando la fórmula ya os digo y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo suscríbete a este canal y sígueme en instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y 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